Hija de Martín Elías dijo que su madre ya tiene nuevo novio, en videos grabados recientemente. Las escenas la publicó la misma Dayana Jaimes en su cuenta de Instagram, pero habían pasado un poco desapercibidas hasta estos últimos días que volvieron a circular. Es más, en la cuenta de la mujer ya no están disponibles esas historias en las que ella volvió a responder. Pero ahora por medio de su heredera, si ya le tenía un reemplazo a su esposo, el cantante de 10 razones para Marte, que perdió la vida en Semana Santa de 2017. La primera pregunta que le hicieron los fans, ¿Tu mami tiene algún novio? Y la pequeña contestó sí. La segunda era si la viuda pensaba mucho en Martín y si estaba enamorada actualmente. Siguiendo la misma dinámica, quien terminó respondiendo la segunda parte de la interrogante fue Paula, que volvió a firmar con un sí. Entonces Dayana le contrapreguntó a su primogénita. ¿Tú cómo sabes? Y ella sencillamente le expresó. Porque sí. La viuda siguió insistiendo y para dejar el tema cerrado y claro, terminó el cuestionario sobre su vida amorosa. Aunque las grabaciones ya no están en la cuenta de la segunda esposa de Martín Elías, se pueden encontrar en perfiles de Instagram. Que rescataron esas y otras historias de ella. Del mismo día, por otra parte, tanto Dayana Jaimes como su hija Paula estaban muy contentas en una celebración, en donde aparece un hombre que al parecer es la nueva pareja de Dayana Jaimes. En unas imágenes se puede observar al hombre que está compartiendo con Dayana Jaimes y su pequeña niña. Está más que claro que Dayana se ha dado una nueva oportunidad en el amor, aunque algunos parecen no gustarles mucho. Este es el ejemplo de Patricia Costa, la suegra de Dayana Jaimes. Por estos días se le ha visto disgustada por el hecho de que Dayana ya tiene un nuevo amor. Tal vez es hora de que ella supere todo esto y se dé cuenta de que todos podemos ser felices y darnos una segunda oportunidad. Después de esto, Dayana Jaimes publicó un sentido mensaje para recordar al cantante de Vallenato al lado de un carrusel de los dos y al lado de sus hijos. El 14 de abril de 2017, partió de este mundo el artista, razón por la que su mona linda le dedicó una publicación en Instagram, para recordar que su partida no fue en vano y que él dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Con fotografías de Martín Elías posando, cantando, riendo al lado de sus herederos, Martín Elías Jr. y Paula, y otras más de la pareja en un aeropuerto, Dayana quiso también destacar el legado de amor que dejó el hijo de Diomedes Díaz a quienes compartieron con él. Las palabras de Dayana suenan más serenas y marcadas por las memorias de los buenos recuerdos. Hoy me acompaña los momentos llenos de risas y felicidad. El regalo que el cielo nos dio, nuestra bendición, finaliza el mensaje de la vida. Pasando a una triste noticia, la junta pierde otro grande. En las últimas horas, perdió la vida Leandrito Sierra, en la clínica de Valledupar. El médico del pueblo, a la edad de 89 años, partió en una clínica del municipio de Valledupar, Leandrito Sierra Costa, quien fue considerado como el segundo padre y mejor amigo de Diomedes Díaz. El médico del pueblo, como la bautizó el cacique de la junta, ingresó hace más de una semana por problemas respiratorios a una clínica de San Juan del Cesar, desde donde fue referido a Yedupar por las complicaciones presentadas. Era el mejor amigo de Diomedes Díaz, al punto que lo nombró en cientos de canciones, era su aliado, su compinche, y a quien desde pequeño sus padres confiaban en la salud, ya que sus conocimientos empíricos lo catalogaron como todo un experto en el área de la salud. Leandrito también fue concejal del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Su hijo Roberto Sierra, quien es médico, manifestó que la familia no entiende cómo perdió la vida, ya que para el momento de la enfermedad no había llegado la junta. Él se bañó en un aguacero a las 5 de la mañana, a principios del mes de junio. Eso le causó algunas afectaciones que le provocaron una posterior neumonía, declaró a un medio local en La Guajira. Diomedes lo nombró en 17 de sus canciones. Era el médico cabecera de la familia Díaz, y por sus conocimientos empíricos de medicina, los padres del cacique de la junta lo llamaban cada vez que el cantante tenía algún quebranto de salud. Ejerció por más de 6 décadas como médico, sin cobrarle consulta a sus paisanos. Sus diagnósticos acertados eran respetados por los más afamados médicos, que han tenido referencia a sus procedimientos. Leandrito fue un hombre de buen corazón, cuya única misión en la vida fue servir. Fue un buen hombre, un buen padre, buen esposo, buen amigo y un excelente abuelo. Con la pérdida de Leandrito Sierra, la junta, el rinconcito más querido de La Guajira, vuelve a estar de luto, sea otro hombre grande de esta tierra. Y San Juan del Cesar también siente la ausencia del médico del pueblo, como lo expresa desde Cartagena, un hijo de esa tierra. El médico, compositor y escritor Hernán Urbina, en un sentido mensaje. Triste esa noticia de Leandrito. Desde este medio, le hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus amigos, a la familia Sierra y a todos sus familiares. Y exaltamos la memoria de un hombre noble, amable, servicial, buen anfitrión, al que Dios le regaló la vida para ponerla al servicio de sus paisanos durante casi 90 años. Leandrito jugó un papel importante en la vida de Diomedes Díaz y al recordarlo desde la junta, La Guajira. Leandrito jugó un papel importante en la vida de Diomedes Díaz y al recordarlo desde la junta, La Guajira. La tristeza lo arropa de pies a cabeza, porque el hijo de Rafael María Díaz Cataño y Elvira Antonia Maestra Hinojosa tuvo muchas dificultades en su niñez, pero también fue un ejemplo de constancia hasta llegar a la cima, no obstante, tener a la pobreza como barrera. Sentado en la puerta de su casa, Leandrito, o el médico del pueblo, como lo bautizó el cacique de la junta, hasta llegar a nombrarlo en 17 ocasiones en sus producciones musicales, hizo remembranza del artista que nació a las 7 de la noche del domingo 26 de mayo, día de San Felipe de Neri y San Mariana de Jesús, en Luna Nueva, año 1957, según indica el almanaque Bristol. Él me quiso como a su segundo papá y de la misma manera le respondí, su pérdida fue muy dolorosa porque lo conocí con las palmas de mi mano. Fui testigo de las dificultades de sus padres para sacarlo adelante y darle lo mejor a ese muchacho auténtico que alcanzó la gloria. Entrelaza los dedos de sus manos y se la lleva al pecho para atrapar más recuerdos. Enseguida continuó. A Diomedes lo conocí cuando cantaba con 10 años, desde muy niño, muy trabajador y muy pegado a sus padres, Rafael y Elvira. Diomedes ya venía con la aspiración de querer ser cantante y compositor, y mucho le costó para demostrar su talento. Comenzó como compositor y después como cantante. Puedo decir que ese amor por el folclor vallenato se le inculcó a su tío Martín Maestre. Se menciona con las facetas vividas al lado de Diomedes Díaz de quien indica. Ha sido el mejor cantante de vallenato del mundo, y del que nadie empezó que llegaría tan lejos. Algunos acá se burlaban, pero al que le van a darle guárdane, y si está frío se lo calientan. Primero para la plaza y luego el monumento a la Virgen del Carmen, a quien veneraba con devoción sublime el cacique de la junta, para contar en medio de la tristeza que se le calcó en su rostro. Un aspecto desconocido del artista. A Diomedes cuando se enfermaba de gripa, o de otra cosa, sus padres Rafael y Elvira, gente honrada y trabajadora, me llamaban para que lo viera y lo curara. Ellos seguían al pie de la letra mis recomendaciones. De ahí surgió esa amistad sincera y grata, que nunca acabó. Solo su partida al cielo nos oparó. Leandrito que envió las primeras luces de la junta, la Guajira. El 17 de enero de 1931, el séptimo de los doce hijos del hogar conformado por Leandrito Sierra Castaño, y Felicia Costa Martínez, y quien ha ejercido por más de seis décadas como médico empírico, sin cobrarle un peso a nadie. En un momento del diálogo, agachó su cabeza y lloró. Esas lágrimas son por Diomedes, ese muchacho que, como dice la canción, quise tanto, que lo vi crecer en medio de tantas dificultades, en un pequeño pueblo. Su recuerdo es imborrable. Se quedó callado. Era preciso respetar su silencio, porque llegaba precisa la frase. Los hombres buenos cuando se van al cielo, nos miran todos los días. Después expresó un nuevo hecho en la vida del joven Diomedes Díaz. Cuando comenzó a desplazarse a Valledupar para estudiar e iniciar su carrera musical, siempre contó con mi apoyo. Llegaba a mi casa, que era su casa, y me pedía el pasaje o me lo mandaba con mi hermano Quin Sierra, quien tenía un carro mixto, de carga y pasajero. El apóstol de la salud en el sur de la Guajira, quien se desplazaba para salvar vidas en estrechas carreteras. Cuenta el suceso que le alegró el alma, cuando Diomedes lo sorprendió con una inesperada visita. Se había presentado en un baile en el pueblo de Fonseca, y de regreso, entró a la madrugada de la junta, me tocaron la puerta, y yo pensaba que era una urgencia, porque a cualquier hora me llegaban enfermos. Cuando abrí, era el propio Diomedes, quien me abrazó, lloró conmigo, y me recordó que yo era su segundo papá. Amaneció conmigo tomando y hablando de muchas cosas. Esa cena de ayer lo volvió a emocionar, pero esta vez con lágrimas nuevas, que al fin y al cabo son las mismas, pero con la marca del cariño eterno en medio de ese paisaje acogedor, rodeado de montañas, tunas, magüelles y árboles frondosos. Cuando no se esperaba, tocó el tema de los que nunca dejaron de criticar a Diomedes Díaz, que levante la mano la persona que no haya cometido ni medio error en la vida, para llevar los nombres desde la Junta a Bogotá, y darle la medalla del más correcto del mundo. Enseguida él mismo se respondió, ese primo se lo llevó únicamente a Jesucristo. La tarde del día miércoles 1 de diciembre de 1993, en la Junta, La Guajira, exactamente en el Colegio Nacionalizado, Hugo Esmanuel Cautore, se llevó a cabo la entrega y la promoción de 34 bachilleres, pero también la exaltación de dos bachilleres, honoris causa. Ole, yo a vos se mandejo una tarea, ¿ya la hiciste? Se trataba de Diomedes Díaz, maestra y Leandro Sierra Costa. Llegaron vestidos de saco y corbata a recibir ese diploma. De inmediato se volvieron a recordar aquellos lejanos versos de Diomedes. Me inclinaba cuando fui un alumno, siempre ser un buen profesional, y como no tuve para estudiar, fueron imposibles mis estudios. El rector Denis Escribas Bonilla destacó los nuevos bachilleres, pero hizo énfasis en la vida y obra del cacique de la Junta y el médico del pueblo, dos valores que por su talento y dedicación merecían esa honorable distinción. Diomedes tomó la palabra manifestando todo lo que en ese momento sentía en su corazón. Nunca pensé llegar a ser bachiller. Mamá, papá, ya soy bachiller. Enseguida, Leandrito también habló. Este reconocimiento es la mejor medicina para el corazón. En la vida hay que ser un luchador para llegar a esta instancia. Llegó el abrazo y se selló nuevamente ese cariño, afecto, familiaridad entre dos hombres que supieron que en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Yo sufrí mucho por esa separación. Hablaba todos los días con Albert Díaz y hablamos de lo que estaba pasando con Diomedes, porque yo quedé muy preocupado. Yo siempre decía que de mi compadre debíamos esperar que se fuera, porque yo sabía lo que estaba pasando y lo que estaba sintiendo. Se formó un bloqueo que era un comité de amigos, que eran 40 personas, habían abogados, médicos, periodistas, fiscales, lo que Diomedes necesitara, ahí estábamos. Ese grupo de amigos nunca tuvimos acceso nunca más a él, y la culpable fue Betsy Liliana, pero usted sabe que lo llevo a mi corazón, y yo le decía que iba a visitarlo, pero que me decían que no podía atenderme. Una vez me alcanzó a ver y me llamó, y le dije que tenía que hacer un alto en el camino en todo. Ahora último en la finca de Alvarito López, expresó que necesitaba que yo volviera a manejar sus asuntos. Poncho Zuleta fue una vez donde la vieja Elvira, ella le manifestó su preocupación por su hijo. ¿Qué hay que hacer para salvar a mi compadre Diomedes? Que Joaquín se haga cargo de él, es decir, que la viejita Elvira veía la salvación de su hijo en mí, y sin embargo, y sin embargo había gente que no me dejaba estar a su lado, que es lo que más extraña de él, su humildad y su cariño, pero sobre todo la falta que le hicieron.